Lo que está diciendo es que cuando nuestros seres queridos se van, nos dejan una herencia a nosotros. Que lo primero que tenemos que hacer cuando nuestros seres queridos se van es, aparte de llorar, rezar y hacer las ceremonias que se suelen hacer, es conocer y reconocer qué herencias nos están dejando cuando ellos se van. Porque cada uno de sus molestias o de sus dolores son cosas que ellos no han resuelto y que heredan, nos dejan herencia a cada uno de los componentes de la familia. De esa forma, si cada uno de los herederos aceptan esa herencia y la desarrollan, liberan al ser que se ha ido, a su alma, para que ellos tengan la libertad de estar en la unidad o en la divinidad o en el campo cero. Y bueno, ese es el resumen que se ha hecho. Que cada uno tiene la capacidad de aceptarlo o no, pero que siempre va a tener un dolor o una molestia o algo en su vida que le va a recordar que tiene que desarrollar eso. ¿Y cómo se sabe la herencia que te deja? Porque yo, por ejemplo, de una persona sí sé, de mi abuela lo tengo mostrado, pero de mi hermano, por ejemplo, no sé. Bueno, Jit, lo que dice es que tienes un poco que entrar en el silencio y sentir, no llevarlo a la mente, sino sentirlo. Que por eso se está desarrollando la escuela de intuición, para que cada uno sepa cuál es la verdadera información para poder desarrollarnos nosotros también y desarrollar esa herencia que nos han dejado. Y si no entra en el silencio, el cuerpo o lo vecino, todos los problemas que tenemos, es todo bueno. Toda la gente que te disturba, que te molesta, es todo amor, es escuela y te recuerda eso. Ah, es suficiente hablar de una cosa que te disturba, aprendemos una cosa que te disturba, cambiamos y vas a recibir informaciones. Mi suegra. Pero podemos dar ahora un ejemplo, pero ahora sí, gracias. Muy bien.